Bueno, la veo exhausta de tirar triples, pero tenemos aquí a la ganadora del All-Star Madrid concurso de triples 2023. Uniria Usaberri, ¿qué tal? Muy bien, muy bien. Aquí contenta, viendo cómo va el partido y, no sé, con ganas de jugar. Con ganas de jugar, pero, bueno, tienes que estar feliz a ganar concurso de triples a otras siete participantes. Y es cansado, ¿eh? Tres rondas tirando, ¿verdad? Sí, sí, es cansado, pero vale la pena, además, competir, que es lo que nos gusta a nosotros y por eso estamos aquí, ¿no? Eso es, muy bien dicho, competir. Además, una jugadora que este año ha llegado a rondas finales de Copa Colegial. Os ha faltado un pasito, ¿verdad? O ganó, si no me equivoco, buen consejo. Pero hoy has dicho, esta es la mía, tengo que ganar por San José del Parque, por el conjunto de los caimanes. Y has ganado a auténticas jugadoras que le tiran muy bien en la final a Eva Pradales. Bueno, ha sido tremendo, ¿no? Sí, sí, ha sido increíble y encima, no sé, va a hacer mucha ilusión porque es mi primer año aquí y no sabía cómo iba y, pues, no sé, es una nueva experiencia. Porque tú eres de año 2007. 2008. 2008, o sea, estamos hablando de una jugadora que tiene por delante años y años de Copa Colegial por delante y ya ha sido campeona de concurso de triples. ¿Cuál ha sido el secreto, Nuria? Pues no lo sé, supongo que desayunar mucho. Desayunar mucho y tener mucha fuerza. Bueno, vamos a continuar porque está en juego el partido de chicos. No sé, ¿qué te parece un poco el All Star? Imagino que una fiesta, ¿no? Un día diferente de baloncesto, ¿verdad? Sí, es muy increíble, es como muy sensacional. Y encima jugar con gente buena, que está a tu nivel, es muy guay. Muy gratificante, así que te dejamos a esta auténtica joya, apuntar su nombre, mirar su cara, porque ya ha ganado el curso de triples y en próximos años va a dar mucho que hablar en la mejor competición colegial de Europa. Manuria Osaberri, gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.